Voy a tocar una que no toco hace rato, esperemos que salga bien, pero seguro es agradable. Las minas tristes, otra que saqué en pandemia, yo estaba en Rosario, me acuerdo, y hay mucha gente que le gusta, es como la despedida de cuando componía más complejamente, ¿no? Es larga y tiene letra, espero que la aguanten. Es acá. Las minas tristes como yo No sentimos nada de nada Siempre pensando en otra cosa Todo menos lo que pensabas vos Las minas tristes como yo Nos sentimos igual el dolor Las minas tristes como yo Cuanto más tristes Mejora el chiste No querés estar conmigo Me lo di, te lo dije, era verdad No podés en realidad estar Con una Las minas tristes como yo Las minas tristes como yo Que no sientes nada de nada Las minas tristes como yo Las minas tristes como yo Desapareciste mi amor Desapareciste mi amor Porque las minas tristes como yo Porque las minas tristes como yo No entendiste el chiste No entendiste el chiste Ya nos perdiste No querés estar conmigo Te lo dije, te lo dije, era verdad No podés en realidad estar Con una mina tan triste como yo Que no siente nada de nada Porque las minas tristes como yo Te recuerdan lo tristes que sos Plot twist al final Plot twist Toma, pavo 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 Toma, pavo